Ya colo, ya, ya colo No le vuelve mochila, no le vuelve a ya mea No le muña no queda yo, no piña, y llámame ya pa colo No piña, y llámame ya pa colo Pa colo, pa colo, pa colo Agolo, 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 agolo Y le, 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 y le. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.